Múltiples hechos delictivos se han visto dentro del municipio de Abasolo en los últimos meses y al parecer las cosas no han cambiado, todo sigue igual y algunas personas lo notan hasta peor comentan que esta es una situación que no se puede controlar y mucho menos de la noche a la mañana pero ya es una situación que ha cansado y sobre todo asustado al pueblo Yo creo que sigue igual, o peor, tiempo igual Yo creo que está incluso hasta peor todavía, he escuchado más de asesinatos, robos y todo Aunque algunas personas comentan que de repente el municipio se tranquiliza, ya no saben cuándo pasará algún nuevo altercado Pues está ahorita tranquilo, ¿verdad? Sí, está tranquilo, no se ha visto nada Ahorita está tranquilo, no sé, no he visto tanto, no No, pues bien Bien, nada más hace falta que den más vueltas a los ranchos, a las rancherías Los elementos de seguridad al parecer no aseguran la tranquilidad pues a pesar de que los ciudadanos los ven rondando no se ha visto un gran movimiento para la detención de los criminales Pues sí andan echando vueltas y se ve que andan por ahí A veces dicen que por allá para adentro van a dar vueltas No, no se ha sabido nada, pero pues igual todo está, mientras que todo esté tranquilo pues no No, pues yo casi no salga ninguna, por ningún lado Una gran planificación es lo que se necesita dentro del municipio en cuanto a la seguridad Así como dentro del gobierno municipal Para el sistema de noticias de TV Libertad Con imágenes de Irma Valderas Informó Celeste Ortega ¡Gracias por ver el video!